Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Albert Einstein El mundo está lleno de gente que no está satisfecha con sus resultados, y no obstante sigue haciendo y diciendo lo mismo, teniendo los mismos pensamientos y actuando de la misma manera cada día, y sin embargo se sorprenden de tener los mismos efectos negativos. Para Einstein la locura consiste en seguir haciendo lo mismo y esperar obtener resultados distintos, pero eso jamás será posible. Tus pensamientos y sentimientos sobre ti mismo y sobre lo que puedes y no puedes hacer, son la suma total que resulta de la experiencia y el condicionamiento que has tenido en tu vida, y en general tienen poca relación con lo que en realidad es posible para ti. En el desarrollo personal hay un principio o una ley exacta que dice que cada persona está en un proceso continuo de crecer en la dirección de sus pensamientos dominantes. La ley de la concentración dice que cualquier pensamiento con el que te obsesiones se convierte en tu realidad. Cualquier cosa sobre la que pienses durante un tiempo suficiente y con la suficiente intensidad, a la larga se convierte en parte de tus procesos mentales ejerciendo su influencia y poder en tu actitud y comportamiento. Si todo el tiempo tienes pensamientos de audacia, valentía y asertividad, de manera progresiva te volverás más audaz, más valiente y más asertivo. Entre más pienses en la persona que quieres ser, con las cualidades que te gustaría tener, más la vas a implantar en lo profundo de tu subconsciente, y allí esos pensamientos se convertirán en parte de tu crecimiento actual. Lo que piensas de manera habitual con el tiempo se convierten en parte de tu carácter y personalidad. Estás donde estás y eres lo que eres a causa de los pensamientos que has permitido que ocupen tu mente. Sobre lo que sea que hayas estado imaginando en los últimos meses y años, te has convertido y eres ahora mismo el resultado de todos esos pensamientos. No solo te has convertido en quien eres hoy, sino que además continúas con ese trabajo de autoconstrucción con cada pensamiento que tienes. Dado que este es un hecho ineludible de la vida, lo más inteligente que puedes hacer es pensar con persistencia en los pensamientos que se ajusten al tipo de persona que te gustaría ser. Todo en la vida procede de adentro hacia afuera, del interior al exterior. La ley de la correspondencia, quizás una de las leyes más importantes de todas las leyes mentales, afirma, tu mundo exterior será un reflejo de tu mundo interior. Lo que ves en el exterior es en gran medida lo que está pasando en tu interior. Esto no solo es cierto para ti, sino también para todos los que te rodean. Por lo tanto, una vida de éxito, riqueza financiera y prosperidad constante empieza con que tomes control total, sistemático y resuelto de los contenidos de tu mente y conciencia para que logres entrar en la disciplina de pensar de manera repetida en todo lo que deseas y mantengas tu mente alejada de todo lo que temes. Henry Ford utilizó cada fracaso como un maestro que lo guiaba cada vez a estar más cerca de sus objetivos. Marie Curie, quien gracias a su fortaleza, logró vencer todos los obstáculos impuestos a las mujeres que querían superarse, logrando algo histórico, ser la primera persona en recibir dos premios Nobel. Albert Einstein, aún ocupando uno de los últimos lugares de su clase, jamás se rindió a la idea de que podría crear y descubrir algo grande. Michael Jordan, quien desde pequeño tuvo hambre de triunfo, lo que lo llevó a ser uno de los deportistas más exitosos en la historia. Steve Jobs, quien tenía una idea y no descansaba hasta que se hiciera tal como él la imaginaba. ¿Qué era lo que impulsaba a cada uno de estos personajes a seguir y seguir para llegar a lo más alto? ¿Cómo pudieron enfrentar todos los obstáculos, todas las dificultades, soportar todo tipo de rechazo y críticas? Y a pesar de que caían, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se levantaban. Todos retomaban su camino, su idea, su sueño. Y nada ni nadie pudo detenerlos. La respuesta a esas preguntas es sencilla, pero nada simple de entender para muchos. Ellos confiaron en sí mismos, en sus ideas, en sus sueños. Deja de ver a través de la ventana y mejor ve en el espejo. Aprende a conocerte. Saber quién eres. ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres de tu vida? ¿A dónde quieres llegar? No lo que te han dicho. No lo que te han impuesto. Sino lo que tú amas. La vida es un camino en el que solamente pocos son los que llegan a la cima. Siempre escuchamos a la gente decir, quiero ser el mejor, quiero ser el más fuerte, quiero tener un título, quiero tener una empresa, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Siempre quiero, quiero, quiero. Pero, ¿cuántas de esas personas realmente están dispuestas a soportar todo? Sentir miedo, sentir dolor, tristeza, cansancio, sentirse solos, arriesgarse. Cuando la vida te golpee y te azote con toda la fuerza al suelo, vas a gritar. Pero antes de que termine este grito, deberás estar de pie listo y con mucha más potencia para soportar todas las veces que la vida quiera tirarte, levantándote una y otra y otra y otra vez, porque decidiste ser de los pocos que llegarán a lo más alto, de los pocos a los que se les recuerda. Quienes convierten un nombre común en algo inmortal. Quienes crean, quienes construyen, de los únicos que dejarán una huella tan grande que la gente querrá caminar dentro de ella, tan solo para vivir un poco de ese cambio que hiciste en el mundo. Hoy te reto a que confíes en ti. Te reto a que abras los ojos y te des cuenta de que tienes toda la capacidad para lograr lo que te propongas. Te reto a que desarrolles hambre de triunfo, hambre de ser alguien diferente, alguien que siente una gran seguridad, impulsado y protegido por un ejército enorme, un ejército que se llama destino. Convéncete, eres único y estás destinado a lograr algo grande, algo extraordinario. Convéncete y no permitas que nada ni nadie detenga la potencia que tienes para lograr tus sueños, la potencia que hay en tu mente. Debes seguir adelante, porque el éxito está en arriesgar todo, por un sueño que nadie puede ver más que tú. Y ese enfoque hacia tus objetivos es lo que te hará imparable. Porque no existe nadie como tú, empieza hoy mismo. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias! ¡Gracias!